¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es lucha! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Luce, sepa! 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 ¡Vinche, puta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Con huevos, a verlo! ¡Con huevos! ¡A ver si te haces, cabrón! ¡Eso qué, cabrón! ¡Así le juegues a tu vieja! ¡A ver si te haces, cabrón! ¡A ver si te haces, cabrón! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Es un globo, cabrón, es un globo, cabrón! ¡Gracias! 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 ¡A ver, págados! ¡No está de su mano! ¡Puerta! 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 ¡Quieren llorar! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Aaah! ¡Si no me ha sumado el voto! ¡Sí! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Pagados! ¡Pagados! ¡Pagano! ¡A ver el payasito de la chingada voltea para acá, cabrón! ¡Pagano! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!